Platíquenme, ¿qué trae el animal? Eh, ha hecho diarrea un cuerpo. ¿Qué color? Verde. Levanta la oreja. Verde. ¿Estaba afuera ahorita? No. ¿No? ¿No tienen el aire prendido? No. A ver, la otra oreja. ¿Hace cuánto que no come? Desde ayer noche. Desde ayer noche. Desde ayer noche. ¿Desde noche ya se puso sin tristona? ¿O en el día de ayer no se puso? ¿O en el día de ayer no se puso? ¿Vómito? Ah, no. Porque no quiero. Está como muy bien. Nomás se la quiere llevar acostada. Está un poco deshidratada. Está un poco deshidratada. Está un poco deshidratada.